Cristian, tremendo equipo de Guillermo, pasamos del rock and roll al romanticismo de la voz de Eduval Luarte. Señor, ¿está preparado? Preparadísimo a cantar con todo el corazón para toda la gente. Y sobre todo al amor, ¿no es cierto? Claro que sí, sobre todo al amor que tanto nos falta. ¿Preparado? Preparadísimo. Vaya el escenario Eduval Luarte, vamos contigo Cristian Rivero. Muchísimas gracias Karen, oiga ausencia, vamos a entregar una voz más dentro del equipo Guillermo y luego usted definirá cuál es la voz favorita el día de hoy. Se prepara Eduval Luarte. Hola, soy Eduval Luarte y quiero contarles un poco más sobre mi vida. Casi toda mi familia vive en el norte, exactamente en San José, La Libertad. Yo he vivido en Lima toda mi vida, pero de vez en cuando me da unas escapaditas para visitar a mis tíos, a mis primos y a mis abuelitos que tanto quiero. Cuando se enteraron que iba a participar en el programa La Voz Perú, no dudaron en apoyarme. Y nada, he recibido mensajes, llamadas y las redes sociales me han ayudado bastante para poder sentirme un poquito más cerca de ellos. Y la verdad que eso me pone muy feliz. En el Pacamayo estamos aquí para alrecer a nuestro participante Eduval Luarte. Cada presentación se la dedico a mi norte querido, ya que gracias a sus votos he logrado ser uno de los favoritos en la competencia. La gente de La Libertad es muy buena y está llena de bondad y siempre están para apoyarme. Y lo mínimo que puedo hacer yo es dejar su nombre en alto. Vacas Mayo tiene una voz que los representa en este escenario que está en la competencia y de usted depende que sea el favorito esta noche. No deje de votar, canta esa canción que a veces la dedicas en tus horas de silencio. Me va a extrañar, ya está en el escenario equipo Guillermo Dávila Eduvaluarte. Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro él en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela, la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Y me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando un día llegue a su fin Y cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Y llegue a su fin Muy bien Edu Aluarte La voz de Pacas Mayo En breve Seguirá el maestro Pedro de Ambrosio Con Elena Huartón En este escenario Para alegrarnos un poco Quiero compartir algo que ha sucedido atrás Tenía a Sebastián Y tenía a Emanuel Aplaudiendo Y celebrando Cada nota que dabas La interpretación que has hecho Y eso habla De que es un equipo cohesionado Y que más allá De una rivalidad Porque es una competencia Hay una gran amistad Y eso me alegra mucho Que hayan construido eso Eso dentro de la competencia Vamos a hablar con los entrenadores Me piden que sean solamente dos Maestra Eva y Yono Porque usted lo conoce Desde chiquitito De La Voz Kids Sí, he tenido esa suerte De tenerlo conmigo En La Voz Kids Tienes una voz hermosa Tienes una forma de decir Yo estoy segura Que más adelante Que va a ser pronto Ya van a saber Quién es El dueño de esa voz Van a saber el rostro Van a conocer el rostro Qué buena suerte Tenemos nosotros De poder ver El avance Que tienen todos ustedes De verdad Lo agradezco mucho Y agradezco a tu norte Maravilloso también Vamos Pajamayo No deje de votar No deje de votar En breve cierro la votación Gracias Eva Guillermo Es tu voz Es tu equipo De verdad que somos afortunados De ver Todos estos muchachos Que cada vez son mejores No porque sea mi grupo Todos Todos los de todos los grupos Últimamente Ayayay Yo estoy maravillado Con esta lección Que nos regalaste ahora Fabulosa Esa versión Esa versión Parece Parece más que un original Te felicito Gracias Guillermo Señores Últimos segundos Para votar Por favor mi querido Edu Por ese lado